Bueno, nosotros no estamos únicamente apoyando a la provincia de Chubut, sino que venimos trabajando desde hace muchos años por las consecuencias de la mega minería, por ejemplo en Andalgalá, que hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Y ahora han vuelto también a la carga sobre la población de Andalgalá. No sé si por ahí estuvo el fiscal Gustavo Gómez de Tucumán, que trabaja sobre las cuestiones medioambientales. Y tiene que ver con las consecuencias, primero la contaminación del agua, porque para sacar los minerales utilizan el cianuro y mercurio, que después va a la napa de agua, lo que ya de esto de por sí habla de las graves consecuencias que provoca la mega minería. Lo otro, el uso irracional del agua, cuando hay muchos lugares, poblaciones, que tienen la escasez de agua. Y el otro hecho importante en Chubut es que el pueblo ya se viene manifestando. Entonces, si los gobiernos no escuchan la voz del pueblo, están contra el pueblo. Hay que escuchar, porque la democracia significa derecho e igualdad para todos, pero fundamentalmente escuchar la voz del pueblo. Ahora, si el gobernador Arcioni no escucha la voz del pueblo, está contra el pueblo. Ese es el problema. Lo otro es que hay que hacer un trabajo más serio de investigación para poder determinar las consecuencias que esto va a tener para la población. Pero cuidado, esto no es únicamente a las poblaciones actuales, sino que esto genera consecuencias graves para las futuras generaciones. El futuro se construye con el coraje que tengamos de hacer el presente. Perdón, Adolfo. Sí, no, me gustaría también desarrollar un poquito el concepto que también vierten en este artículo publicado en Diálogo 2000, que se puede encontrar en las redes sociales. El vínculo entre el endeudamiento de la Argentina, la regla de juego que pone el FMI, como también parte de todo este juego, este escenario que se está desarrollando, en el cual la megaminería y los recursos naturales, por supuesto, están realmente expuestos. Bueno, a eso iba. Que el FMI, lógicamente que lo que quieren es ganancias. A nosotros nos metieron una deuda externa y moral injusta que tenemos que pagar durante 100 años. Se la van a pagar las generaciones que nos van a suceder. Pero eso, ya venimos trabajando hace más de 30 años con esto, con, como se llamaba este, bueno, ya me voy a acordar, el caso del juicio a Alejandro Olmos. Sí. Cuando inició el juicio contra la deuda externa, que fue la herencia que nos dejó la dictadura militar. Ahora, el juez Ballesteros condena esto, pero después la Cámara de Diputados y Senadores no hicieron nada. Yo recuerdo en ese entonces ir con Alejandro Olmos a la Cámara de Diputados y conseguir un solo disputado que escuche las razones por las cuales Alejandro Olmos llevaba adelante el juicio. No encontrábamos otro. Después sí, bueno, vino Pino Solana, que lamentablemente no está, pero siempre acompañó estas causas. El caso de Andalgalá, pero también otros, en Jaya, también la contaminación tremenda del agua, pero esto produce también grave daño en los productores rurales. Y bueno, la deuda externa son los condicionamientos. Cuando hablamos de la soberanía nacional, no la tenemos. Y si entregamos los bienes y recursos a mano de estas empresas que son expoliadoras, no son para el desarrollo, bueno, el país cada vez está en peores condiciones. Y esto no significa desarrollo, significa explotación. ¿Le sorprende que el gobierno de Aníbal Fernández esté de alguna manera instando a la explotación de la megaminería en el país? Bueno, lo dijo en su campaña electoral. Pero bueno, tenemos diálogo con el gobierno y le hemos mandado también información. Esperamos en algún momento poder reunirnos con el presidente para profundizar sobre esto. Pero lo que dice el presidente, que estamos tomando medidas para esto, para que no haya estos males. Pero ya en sí, la megaminería es nefasta. Eso es lo que tenemos que señalar. Porque hay otra forma. Es decir, la humanidad como está ahora necesita de los minerales. Pero hay formas de explotación que son distintos. Pero si pensamos en desarrollo, no es necesario la explotación minera. Bueno, ahí con Diálogo 2000 hubo un juicio a la cuestión de la dauda y también al extractivismo. Este extractivismo que viene perjudicando a los productores, medianos y pequeños productores, que después no pueden colocar sus productos en el mercado porque están contaminados. Hay muchas cosas, pero fundamentalmente, si el pueblo de Chubut dice no, es no. En este momento, Adolfo, está reunida la asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel. Hay asambleas en toda la provincia también, obviamente. Pero aquí en Esquel están reunidos los vecinos. Los que van a mantener, precisamente, todo tipo de acciones en las calles, como nos vienen acostumbrando hace 18 años, para sostener este no a la mina. ¿Qué mensaje le dejaría como para cerrar esta nota? Yo le deseo a los vecinos mucha fuerza y mucha esperanza. Primero la unidad. Lo otro, hacer un llamado a los legisladores. Que van a ser los responsables de lo que va a salir ahí de la legislatura. Si van a escuchar la voz del pueblo o van a estar contra el pueblo. Pero que piensen los legisladores de que lo que resuelvan ahí también van a ser víctimas y aprueban la mega minería, van a ser víctimas ellos y sus familias de esas nefastas consecuencias. Así que les deseo mucha unidad, mucha fortaleza. Digo, la unidad en la diversidad. No es necesario que todos piensen iguales. Pero sí la unidad en objetivos comunes que hacen a la vida de la provincia, pero a la vida de todo el pueblo argentino. Porque lo que ahí resuelvan va a tener repercusión también en el resto de las provincias. Vamos a tratar de acercar al presidente la información para que convoque a una investigación más seria sobre esto. Desarrollo no significa explotación, ni la mega minería es explotación. Y no sé si ustedes saben que las grandes empresas mineras se llevan lo que llaman las tierras raras. ¿Sintieron hablar de eso? Pero nos gustaría que lo mencionen. Para rellenos, pero ahí se llevan minerales extraordinarios, pero sin pagar un solo centavo. Entonces no solo que hacen eso, sino que nos están robando. Entonces esto debe investigarse, debe pensarse. Y hay que pensar en otro tipo de minería, pero sin contaminación ambiental. Entonces...